Una de las principales normas es la ley marco que nosotros tenemos de control de tabaco, que es la que regula genéricamente todas las medidas que hemos implementado y es la que nos permite después ir implementando e ir progresando otras medidas. Obviamente están los principales decretos, que es respecto al tamaño de las advertencias sanitarias y la regulación de impuestos también se encuentra ahí. Y está el decreto reglamentario de la ley de control de tabaco, que tiene muchas medidas concretas sobre ambientes libres de humo de tabaco, educación a la población, promoción de salud y control del cumplimiento de las medidas. Las imágenes van dirigidas a diferentes poblaciones. Hay una imagen que es un recién nacido que está en el CTI y eso es para alertar a las mamás que en cualquier circunstancia no pueden fumar, y mucho menos cuando están embarazadas, porque eso lleva al bajo peso, al aborto prematuro y eso es una gran desventaja para el niño recién nacido en su futura vida. También hay una imagen de un tumor de boca que es frecuente en los fumadores. Hay una imagen de un paciente con una patología respiratoria que está siendo drenado su tórax y finalmente hay una imagen de un pie para que buscamos alertar sobre la asociación de la diabetes y el tabaquismo. El fumador, muchos fumadores comienzan con lesiones en los pies, muerte de alguna parte de su tejido y si esto evoluciona termina generalmente en la amputación del miembro. Hay mucha gente amputada por haber fumado durante años. Y eso es lo que estamos advirtiendo.